Música Y nadamos Abrimos caja torácica Miramos un poquito hacia el techo Y exhalamos Y Música Cogemos aire Estiramos rodillas Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 ¿Me vuela? Vamos a intentarlo ¡Suscríbete! Entonces vamos a descargar un poco con meridiano de hígado, tigre, que descarga el tigre en primavera, que es ahora que empieza, el hígado es la rabia, la rabia, es un mal humor, pero hay que poner toda la intención, como si realmente tejemos esa rabia, y abrir los ojos lo máximo que podemos, también es bueno para la visión. El hígado está relacionado, listo, venga, cogemos aire, danos de tigre. ¡Suscríbete! 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 Vamos subiendo, chikún, dragón agua. Muy lentamente, cogemos aire, sacamos aire, ese. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.